Quiero cantarte Con el corazón Quiero adorarte A ti Señor Porque mi vida Es para ti Yo te la entrego Lo que quieras de mí Con alegría Y con gratitud Quiero acercarme ¿Dónde estás tú? Y que tu gloria Inunde mi alma Quiero estar contigo Hasta rayar el alma Qué bonito es estar en tu presencia Tú dices tu palabra Y a mi paladar Quiero estar contigo Y siempre en tu camino andar Qué bonito es estar en tu presencia Tú dices tu palabra Y a mi paladar Quiero estar contigo Y siempre en tu camino andar Música Ahora mi alma Alaba a Dios Hoy vive Cristo En mi corazón Es mi alegría Es mi ilusión Él me ha enamorado Con su inmenso amor Con alegría Y con gratitud Quiero acercarme ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y que tu gloria Inunde mi alma Quiero estar contigo Hasta rayar el alma Qué bonito es estar en tu presencia Tú dices tu palabra Y a mi paladar Quiero estar contigo Y siempre en tu camino andar Qué bonito es estar en tu presencia Tú dices tu palabra Y a mi paladar Quiero estar contigo Y siempre en tu camino andar Qué bonito es estar en tu presencia Tú dices tu palabra Y a mi paladar Quiero estar contigo Y siempre en tu camino andar Qué bonito es estar en tu presencia Tú dices tu palabra Y a mi paladar Quiero estar contigo Y siempre en tu camino andar Quiero estar contigo Y siempre en tu presencia Quiero estar contigo